Bien, algo que les quería mostrar y va a ser muy interesante ya prácticamente ahí podemos dar por terminado lo que es los inhibidores de AC se hace es que ustedes empiecen a navegar en esta página de la web science que sería ciencias de malezas ¿Qué tenemos aquí? Justamente esto no es ya que estábamos en la parte de resistencias los inhibidores de AC se hace ahí esperamos que actualice el internet y nos aparece una página con los colores de diferentes colores lo que va a indicar para los inhibidores de AC se hace ¿Cuántos casos de resistencia hay a nivel global? si vamos y llevamos el cursor aquí indica Canadá 4 Estados Unidos 15 Colombia 2 Venezuela 2 Brasil 7 Chile a ver si aparece Chile hay 5 Argentina 3 Sudáfrica 3 Sudáfrica 3 Etiopía 1 Arabia Saudita 1 Irán 7 China 8 Suecia 1 Inglaterra 4 España 2 Francia 6 malezas resistentes Italia 8 Alemania 5 y así en consecuencia ¿Qué más podemos tener en este en esta página? Aquí nosotros podemos tener algunas estadísticas nosotros podemos filtrar datos por ejemplo grupo de herbicidas ¿Cuál fue lo que desarrollamos en última clase? Inhibidores no auxinas entonces ahí les damos buscar y nosotros podemos buscar por país por especie por estado por cultivo y esto nos lleva a encontrar datos mucho más específicos de cada uno de los de los productos si miramos vamos acá a la página inicial demora un poco en ingresar porque siempre tenemos algunas dificultades de conexión ahora ¿Qué otros datos nos puede dar toda la línea de productos vemos mapas y ahí vamos a ir a a buscar este ult en lo que vimos en clase pasada serían auxinas ejemplo 2.4D vamos a ver cómo estamos a nivel mundial dice que mi conexión de internet es inestable no es ninguna novedad bueno ¿Qué nos muestra aquí? que prácticamente vamos a Canadá hay 6 casos de resistencia de maleza resistente a auxinas en estados unidos hay 10 en brasil hay 3 uruguay 1 argentina 4 o sea que estamos rodeados de problemas en el anterior veíamos que es mayor mayor la la resistencia si acá en el caso de auxinas vemos que es menor allá por australia 4 china 5 y eeuu 10 aquí se debe que normalmente en el hemisferio norte tenemos mayores casos de resistencia justamente por el hecho de que ellos tienen un monocultivo o hacen soja en el verano maíz en el verano algodón en el verano y después en el invierno trigo cosa que en nuestras regiones nosotros estamos podemos no se hace mucho pero podemos rotar y eso no es que un solo cultivo en eeuu se tiene el le llaman el codonbell que sería el cinturón del algodón el cinturón de la soja el cinturón del maíz y prácticamente todos los años se hace el mismo cultivo en la misma área y eso también genera que se utilice el mismo herbicida en la misma área ok entonces esta es una herramienta de control para ustedes de consulta website punto org aquí hay participación también de de paraguayos si para ir mirando se va actualizando cada tanto ahora de hecho con el tema de la la pandemia no no se está pudiendo actualizar de forma consecuente aquí ustedes pueden buscar por herbicida pueden buscar por grupo químico vamos a mirar un poco auxinas sintéticas que fue lo de la clase pasada este ya ya ustedes se fijaron en la presentación de hoy y ahí vemos que prácticamente no tiene registro ¿por qué? porque probablemente seleccione mal a ver inhibidores ACSA sino de ALS PPO carotenoides EPPS auxinas sintéticas este es el que seleccioné y no realmente no sé por qué no apareció no era ese pero en fin aquí también ustedes pueden tener acceso a a revisar eso por por cultivo por ejemplo aquí van en cultivos porque los herbicidas se van de acuerdo a selectividad se van colocando en estos niveles de de acción por ejemplo vamos a lo que nos caracteriza a ver si encontramos por aquí se puede seleccionar las especies bueno acá que dice maleza resistente a los herbicidas a nivel global y acá nosotros podemos seleccionar por cultivo un poco a ver si encontramos trigo ahí se me pasó trigo y seleccionamos el grupo ahí nos va a traer todos los grupos de herbicidas que que podemos pensar o sea podemos que se tiene registro de que están en malezas dentro de ese cultivo que tienen resistencia ok está complicado aquí la señal pero bien trigo vemos lolium perenne donde en argentina a que si acá le llaman sitio de acción o mecanismo de acción inhibidores de EPSP sin tasa esto es glifosato y compañía prácticamente el glifosato el único dentro de este grupo rafanus atibus rábano donde en argentina en 2008 inhibidores de la LA que nosotros vamos a ver en clases siguientes avena fatua también registrado como resistente en argentina en el 2010 a que grupo a los inhibidores de ACC hace lo que hoy desarrollamos lolium perenne SSP multiflorum llamado riegras italiano en argentina 2010 fíjense esto es tremendo resistencia múltiple o sea que el lolium perenne SSP multiflorum ya resiste a los inhibidores de ALS y a los inhibidores de SPSP EPSP EPSP perdón es decir si nosotros mezclamos dos herbicidas de estos mecanismos de acción no va a controlar lolium perenne tenemos que entrar con otros mecanismos de acción es por eso que es fundamental que ustedes manejen cuáles son los herbicidas y dentro de eso su mecanismo de acción brasil carrapa mostaza en argentina en 2012 resistencia múltiple ALS y a EPSP vamos a ver algo más nuevo bromus catarticus 2017 resistente al glifosato en argentina en el cultivo del trigo y aquí fíjense esto lolium rigidum en australia ya en 1985 tenía resistencia a tres sitios de acción o tres mecanismos de acción ACCAC ALS y microtúbulos imagínense la complicación de manejar lolium rigidum en australia nueva gales del sur para controlar esa maleza dentro del cultivo del trigo bien entonces esta es una herramienta pero fantástica que ustedes tienen totalmente disponible hay documentos acá ustedes van filtrando los datos que es lo que quieren ver quieren ver malezas quieren ver herbicidas quieren ver país nosotros vamos a buscar un poco nuestro país a ver que nos dice si bien en clases ya andamos hablando de cómo estamos como país pero es bueno que aquí nos muestre aquí pide que se coloque por mecanismo de acción vamos a buscar el lo que sabemos que existen resistencias ya ya que son los apps psp perdón realmente no nos trae exactamente así por aquí de abajo aquí abajo debería salir ah perdón aquí está gente yo no hice eso hay que seleccionar y se le da el botón aquí del de la flecha y ahí vamos a buscar buscar paraguay y ahí va a salir todo lo que está registrado como malezas resistentes por sitio de acción aquí para nuestro país fíjense ahí está vamos a ver si en 1995 ya euforbia heterófila que es lecherita en paraguay al modo de acción mecanismo de acción ALS cuál es el principio activo y maceta pir en qué cultivo en soja ya se constató resistencia en el año 2005 digitalia insularis capillipororo paraguay epsp ingrediente activo glifosato en qué cultivos maíz algodón soja y girasol el 2017 coniza sumatrensis bul buva mecanismo de acción ALS EPSP y PSI cuáles ingredientes activos clorimurón etil que es el ALS para quad que es el PSI el electrón y el glifosato que es el EPSP para soja el cultivo de soja y en el 2018 Viden subalternus que es un tipo de capilluna el EPSP para el grupo para el modo de acción EPSP glifosato en soja o sea que gente aquí tenemos informaciones muy finas actualizadas oportunas hasta inclusive si nosotros entramos en esto acá Viden subalternus que es lo más nuevo nos va a dar información específica de esa maleza y las personas que estuvieron inclusive involucradas en la determinación de la resistencia a estos mecanismos de acción y dentro de los mecanismos de acción a cuál ingrediente activo un poco lento acá nuestro vamos a ver si aparece esto no sé alguien escribió acá y tampoco puedo ver el chat no sé qué le pasa los que pueden hablar están siguiendo se está mostrando la la imagen el internet es bastante complicado consiguieron acompañar la presentación de la página web bueno 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 perfecto aquí está muy lento el internet pero en fin esa es la parte que que quería mostrarles esto se actualiza tiempo a tiempo en esta organización bueno ahí llego pueden observar que habla de justamente de esta evidence aquí indica hacen un relatorio de cómo fue la la investigación los biotipos resistentes aquí indica la especie el nombre común en inglés la especie vida en subalternus a qué mecanismo de acción EPSP el ingrediente activo la ubicación Paraguay Naranjal Santa Rosa año 2018 y quienes estuvieron involucrados Fernando Adegas Jamil Constantín Dionisio Sagaciero Rubén Oliveira Hudson Tacano bueno y aquí se hicieron pruebas de confirmación la parte genética mecanismo de resistencia hasta que después se define estos fueron prácticamente todos tres cuatro brasileros y uno de la universidad de Colorado entonces para que vean que es una página muy muy interesante en la que hay casos pueden ver casos similares a nivel mundial artículos detalles del caso y por ejemplo aquí este es el que a ver digitalia uno de los colegas aquí de esta región de campo nueve Ramón López participó justamente en la definición de que esta maleza estaba con resistencia al EPSP digitalia insularis nombre común para nosotros capillipororo vamos viendo donde Paraguay Caguazú en cultivo de maíz algodón soja y girasol quienes fernando adegas jose bagatelli dionisio gasiero ramón lópez evandro nacimiento rodrigo cipe clayton rodríguez este es de iruña semillas y persis alas que es un peruano que fue mi profesor de maleza manejo integrado maleza en la facultad de agronomía de san lorenzo entonces aquí ustedes le ven persisalas universidad nacional aquí el correo electrónico y se puede interactuar con la gente levantar más datos etcétera o sea que esto es bien actualizado y esta es la realidad hoy en Paraguay de malezas resistentes y si se fijan también tenemos ya un caso de resistencia triple en el caso del embudo ok bueno gente eso es lo que quería aprovechar no dejar pasar este tiempo y seguimos en contacto en los grupos tanto del del whatsapp como del del classroom ok muchísimas gracias por su atención y quedo atento después a las consultas si no las hubiera ahora vamos a ver un poco si aquí puedo habilitar el micrófono no no soy muy ducho en esto pero estimo estimo esta página estimo que ahí les habilitea estoy atento si tenemos algunas consultas ninguna profe o dos cosas o no se entendió nada o demasiado se entendió no va a ser bien se entendió ok bueno gente quedamos así entonces estamos en contacto les agradezco la atención dale profe gracias ok ok Gracias por ver el video.